Luis Cuadra, presidente de la Fundación Leer es Vivir, Costa Rica, Nicaragua, valoró la importancia de la lectura y afirma que el sistema educativo se debe de fortalecer más con la lectura en los niños y agrega que en los 24 años en Nicaragua, arriba de un 35% las personas acostumbran a leer. En el sistema educativo debemos de fortalecer más que el maestro le lea a los niños cuentos mágicos, historias fascinantes y empezar a recordar que nuestros abuelos nos contaban cuentos y estos cuentos están en los libros. Entonces nosotros durante estos 24 años de emisión en Nicaragua hemos sentido que la población en Nicaragua calculamos que estamos arriba de un 35% que leemos. Un niño científicamente está demostrado que desde la edad de 3 años ya puede leer. Lo que pasa es que nuestros sistemas educativos dicen que hasta que tenga los 6, error grave, porque dicen que de 1 a 5 años es cuando los niños adquieren su máxima capacidad intelectual del pensamiento y la única manera de fortalecer en esa etapa es que los papás le leamos y que ellos aprendan, aunque sea poquito a poco a leer las palabras, armar las palabras y a desarrollar la magia de la lectura. Asimismo dio a conocer el lanzamiento al mercado de una obra denominada Mi Herencia. La obra la desarrolló una gran académica, la licenciada María Guerrero. Esta obra nace bajo una filosofía de familia, que cuando en una ocasión su mamá le enseñaba a compartir recetas alimenticias y le dijo un día, esta va a ser mi herencia para ti, que puedas compartir 10.000 recetas a través de tus obras a nivel educativo. Y se creó esta maravillosa obra que se llama Mi Herencia, la cual va dirigida a jóvenes, a niños y a adultos, porque nos enseña a través de la lectura la importancia de aprender a cocinar. Muchas veces decimos nosotros, la cocina es cosa de mujeres. Grave error, grave error, porque la cocina es uno de los artes culinarios más antiguos que tenemos en el mundo y nos permite también terapiarnos, porque cuando uno, por ejemplo, llega el novio o llega la esposa o llegan los abuelitos a la casa, ¿qué buscamos compartir? Sentarnos en una mesa, degustar de unas ricas enchiladas, de un rico cafecito o bien de un delicioso gallo pinto con algunos manjares de la gastronomía nicaragüense. Noticias 12, Darlen Tellez.